Sí, esto surgió en su momento apenas empezó el tema de la cuarentena, que tomamos contacto con otras escuelas de la zona, del departamento, y nos unimos a grupos de gente que estaba con inquietudes de hacer cosas que resulten útiles. Y después de hacer un estudio pertinente, de ver qué era lo que más convenía, llegamos a la conclusión de que los más útiles eran las máscaras faciales, que sirven de protección y además no conllevan ningún riesgo a la salud de la gente, por una falsa confianza que se dé. Entonces nos pusimos a trabajar en eso y a entregar gratuitamente a quien lo necesite, principalmente a quienes están en el rubro de salud, cualquiera sea su profesión, y también a los proveedores como las farmacias y dentistas y demás, le hemos ido entregando, quien la solicitó se llevó su máscara, y también a muchos comercios de San Cristóbal que por su actividad presenta algún tipo de riesgo de contagio. Hoy tienen todas las impresoras 3D funcionando en casa de docentes de manera particular, absorbiendo los gastos energéticos, pero bueno, con este fin. Sí, sí, porque en un principio, esto lo empezamos antes de que se dicte el aislamiento total, cuando no iban los alumnos a la escuela, pero todavía estábamos concurriendo nosotros los docentes. Entonces, para después no romper la cuarentena, lo que hicimos fue llevarnos impresoras a nuestras casas, tiene dos, el profe Lisandro Villarreal y tengo dos yo, que una de las que yo tengo es de la escuela 40, que nos facilitó, y así no rompíamos la cuarentena y podíamos colaborar sin molestar, digamos, sin ser nosotros un riesgo para la población. ¿Qué cantidad de máscaras llegan entregadas? Y bueno, ¿cuál es más o menos el objetivo en números? El número no nos establecimos un objetivo, es el de producir todas las que nos soliciten. De hecho, hemos entregado fuera de la localidad gente que nos ha solicitado que por su actividad vienen a San Cristóbal, Iván. Llevamos entregadas arriba de 100, no tengo exacto el número, pero son arriba de 100, que era todo el filamento que teníamos. Ahora, con estos aportes hemos recibido ya un pedido de filamento y están otra vez en marcha las cuatro impresoras produciendo. El punto en contra que tiene esto acá es cuánto tarda en producirse cada máscara, que no es cuestión de una producción en serie que se tarda segundos, sino que esto acá, cada una tarda aproximadamente dos horas y media, entonces se va haciendo lento el proceso. No cobran ni van a cobrar por las máscaras, pero sí, si alguien puede donar, sobre todo material, es bienvenido. Eso es lo que nosotros le decimos a todo el que va a requerir máscara, que nos quieren pagar porque todo el comercio está dispuesto a pagarles y todo lo demás. Nosotros la entregamos de manera gratuita. Una vez que pase la pandemia, que todo se normalice, la donación que se quiera hacer para la cooperadora será bienvenida. Si es, qué sé yo, un litro de pintura o algo que se pueda utilizar dentro de la escuela, a nosotros nos viene muy bien y evitamos el tema de ponerle un costo, que en este momento esas máscaras están y se puede ver en Mercado Libre o en cualquier sitio de venta, que hay abusos gigantes con esos temas y nosotros no queremos entrar en una comercialización que no es el objetivo. Nuestro objetivo es la protección y es devolverle algo de lo que permanentemente la comunidad le brinda a la escuela. Material en desuso que la gente pueda llegar a tener en su casa, que a ustedes les sirva, ¿qué puede ser? Nosotros estamos reutilizando placas radiográficas, que si nos limpian las estamos utilizando bien, las que son bien transparentes y que cumplen con las funciones. También si alguien nos quiere acercar a cetato transparente como para poder utilizarlo, es bienvenido. Las filminas que se usaban antes para hacer las presentaciones en los proyectores también sirven muy bien, porque son todos materiales que no son absorbentes, son impermeables, entonces ningún virus ni ninguna bacteria, no solamente esto, queda alojado y con una buena limpieza diaria sirve para reutilizarse durante muchas oportunidades.